Y en este momento nos encontramos con gente que nos visita desde la ciudad de Río Cuarto porque hay un caso en Río Cuarto que todavía no ha tenido una resolución y que recién ahora comenzó a darse a conocer un poquito más. Hablamos de un caso de violación, violación que sucedió a la salida de un boliche de esa ciudad y hoy tenemos la visita de los papás, queríamos que nos cuenten ellos en primera persona cómo sucedió todo y por qué este caso todavía no ha sido resuelto. Le damos la bienvenida hoy a Carla y César, gracias por haberse acercado hasta aquí. Y queremos conocer este caso que, bueno, lo vemos a través de los medios de la ciudad en donde no tenemos demasiadas certezas de cómo fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió. Sabemos que su hija ha resultado damnificada, violada, vamos a decirlo con todas las letras, violada por un señor a la salida de un boliche. Me gustaría que lo cuenten ustedes y que nos digan qué fue lo que sucedió. Bueno, mi hija, el hijo del sindicalista Camargo, el violador se llama Agustín Ricardo Camargo. Mi hija fue el jueves al boliche y este señor le puso algo en la bebida, la drogó, la sacó del boliche y la violó. La golpeó, le robó sus pertenencias y después de eso mi hija tuvo flashes, tiene recuerdos, nada más, que después fue armando todo lo que pasó, también con información que fue recuperando de amigos y todo eso, que estuvieron esa noche ahí. Eso fue también en complicidad con dos personas que estuvieron esa noche, dos personas allegadas a ella, que negaron, que no sabían dónde estaba, porque hubo un amigo de él que la estaba buscando y ellas negaron saber dónde estaba y sin embargo sabían que el violador la había sacado, que andaba con Lucía. Esto pasó esa madrugada del viernes, mi hija nos contó el lunes lo que le había pasado, a todo esto ella estaba rara, nosotros habíamos visto que tenía en el cuello unas marcas, pero no nos quería decir, estaba encerrada en su habitación, como todo adolescente, uno piensa que, no sé, que estaba mirando una serie o cosas así, le habíamos preguntado qué le había pasado en el cuello, no nos quería contar, no nos quiso contar. Una de estas dos personas, amigas de ella, tenía su celular, yo tuve que llevarla a buscar el celular porque no lo tenía con ella, cuando nos contó lo que le había pasado, fue con su papá, quiso hacer la denuncia en la comisaría del barrio y cuando mi esposo dijo, hijo de quién es el violador, no se lo quisieron tomar a la denuncia. Dijeron que como eso había sido en el centro, en un boliche del centro, había que ir al centro a hacer la denuncia. Carla, ¿esto en qué fecha sucedió y cuántos años tenía tu hija en ese momento? Lucía tenía en ese momento 18 años y pasó el 15 de marzo de 2019. ¿Hace ya un año y medio? Sí, que estamos dando vueltas, lo imputaron a duras penas, yo creo que fue también por todo esto que la exposición que tuvo que tener mi hija, lamentablemente, es poner su carita, su foto, esa foto que anda dando vuelta de ella, con el perrito toda ensacrentada, esa foto para que se lo impute. También, bueno, gracias también a la abogada que ayudó también a que se mueva, porque los abogados anteriores no habían hecho nada. Hubo un montón de irregularidades, irregularidades que nosotros denunciamos también. El jefe de psicólogos que entraba a ver la pericia de mi hija, a mi hija la citaron dos veces para una pericia, una persona abusada sexualmente, la hicieron ir dos veces para una pericia. Él entraba y salía y después él le dio el certificado al violador junto con una psiquiatra, diciendo que él estaba mal psicológicamente porque lo estaban acusando de algo. Entonces él zafaba de ir a todas las pericias que lo citaban. Ahora mi hija tuvo que estar expuesta por todos lados. Y él, la justicia, sí, lo dejaba ahí apartado, cobijado, siendo un delincuente. César, como papá te consulto, ¿cómo es enfrentar toda esta situación? Primero, conocer la noticia, ver a tu hija cómo está y enfrentar todo lo que viene después. ¿Cómo fue el proceso? Y mira, fue un proceso terrible. Verla a mi hija así fue una cosa que nunca me lo imaginé. Pasamos por un montón de etapas de dolor en nuestra vida, desde la pérdida de dos hijos a otras cosas más, ¿viste? Pero esto fue algo terrible. Yo en el momento iba a salir y a hacer justicia por mano propia, como cualquier padre lo haría. Mi familia me retuvo porque a mí no me temblaba el pulso para hacerlo. En ese momento ni hoy día tampoco me tembló el pulso. Pero bueno, estoy frenado por mi familia, quiero creer en la justicia, no quiero arruinar la vida de mi familia a causa de un degenerado, un mal nacido, que se llama Ricardo Agustín Camargo, ¿no? Que su padre lo cobija con el poder que le da a la sociedad de Río Cuarto, y los políticos de Río Cuarto, y la gente de las corruptas que hay en Río Cuarto. Dentro de eso, el poder judicial principalmente, ¿no? Porque hemos movido asilo y tierra para lograr una imputación. Yo mañana salgo a la calle y cualquier chica dice que yo a la mano hacía algo de eso, te lo aseguro que en diez minutos me están pintando los dedos en cualquier seccional de Río Cuarto. No importa si corresponde la jurisdicción o no. Pero en este caso yo fui a buscar para hacer la denuncia a mi hija y no me la tomaron en ningún lado. Fui a Banda Norte, fui a la central. En la central me dijeron que iba a estar como dos días el expediente, que me convenía directamente de la fiscalía. Ya ahí fui con el abogado, fuimos a la fiscalía, hicimos la denuncia en la fiscalía. Fue toda una cosa del primer momento, ni que sea el día ese, le querían hacer la revisación médica a mi hija. Porque decía que no había, el médico ya se había ido y no podía volver. Entonces me agarró una crisis de nervio que le pedí por favor que yo no me iba a mover de ahí de tribunal hasta que no le revisaran a mi hija. ¿Hasta cuándo me la iban a tener dando vuelta? No se pone en el lugar nunca de la víctima, siempre pasa, defienden a los asesinos. Y bueno, ya hay abogados que Río Cuarto se dedican a eso. Río Cuarto parece el centro de la corrupción, es uno de los centros más importantes del país. Tenemos cantidad de casos que están sin resolver en Río Cuarto, no solamente el de mi hija. César, ¿qué abogado tienen en este momento? ¿Quién los representa y qué es lo que les dice respecto a la causa? Bueno, estamos representados por la doctora Rosa Sabena, que gracias a Dios hemos encontrado a una buena profesional, una buena persona sobre todas las cosas, que nos trae tranquilidad todos los días, porque hay días que las pasamos muy mal y las tenemos que llamar para preguntarle sobre la causa, por qué no avanza. Y ella nos va explicando el proceso. Pero bueno, nosotros pensamos que después de la imputación él iba a quedar detenido, como cualquier persona que le imputan por una violación, con muchísimas pruebas. Pero no, quedó en libertad. Lo que pedimos que él no esté en libertad, es una persona que es un violador. El violador nace y se muere violador. Y encima de esto nos enteramos de que se está por recibir de docente en una institución de Río Cuarto. Entonces, hasta los alumnos de esa institución están pidiendo que nos rinda la última materia que le queda, porque es un peligro para la sociedad una persona que es violador que vaya a estar a cargo de niños o de adolescentes. Estén atentos los padres de Río Cuarto en esto. Porque no solamente lo estoy haciendo por mi hija, lo estoy haciendo por ustedes también. Carla, ¿cómo está Lucía hoy? ¿Sus amigos la apoyan? ¿Le dan algún tipo de apoyo? ¿Sigue con los mismos amigos? Algunos amigos le quedaron, otros no, porque eligieron, no sé, no creerle. La verdad que no sé, no meterse. Hay una amiga a la que ella confiaba también y no quiso meterse, digamos, meterse. Esa fue la palabra. Y los amigos que le quedaron, gracias a Dios, la apoyan mucho. Ella tiene apoyo también de la familia que le quedó, que le cree también, que la apoya, que la quiere realmente. Y bueno, ella tiene sus días. Tiene sus días. Porque bueno, cuando fue lo de la declaración indagatoria, ella tenía la esperanza de que lo dejen preso, como corresponde. Pero no. Él se fue a su casa, tranquilo, seguro, victorioso. Y ella quedó en la cama llorando y no la podíamos contener directamente. Gracias a Dios, bueno, nos tiene a nosotros, tiene a su hermano. Y bueno, la doctora Rosa, que ella le mandó un mensajito para que se tranquilice, explicándole, ¿no? La parte, digamos, judicial y todo eso. Pero bueno, ella tiene sus días, como te digo. Tiene sus días. Como padres, ¿qué es lo que esperan de la justicia? Que actúe. Que actúe. Que actúe, pero sin reverencia. O sea, tiene que actuar. No importa si hay hijo de quién. Siempre seguimos igual en la Argentina. Si hay hijo de alguien importante, no va a la cárcel, se lo protege y sigue haciendo daño. Una vez que arruina a una mujer, nunca más vuelve a ser la misma. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar que porque sea hijo de algún sindicalista que la mayoría andan metido en cosas raras? No conozco este hombre bien en su gozo, pero la mayoría de sindicalistas son corruptos, porque en todo el país lo sabemos. Entonces, ¿cómo puede ser que la justicia ampare todo esto? Yo como papá estoy indignado. Yo lo quiero ver preso. Que cumpla por lo que hizo. Que cumpla, que pague su condena. La condena social la va a tener seguramente. Porque la gente de Arreo Cuarto nos está apoyando un montón. De la zona, de todos lados. Pero nosotros, con eso que no nos alcanza. Porque él sigue suelto. Y va a seguir haciendo daño. Bueno, entonces, eso no lo podemos permitir. No vamos a bajar nunca los brazos. Hasta que él no termine detenido, no vamos a parar. ¿Qué es lo que sueñan para Lucía? ¿Cómo sueñan el futuro de su hija? Lo que siempre sueñe para ella es lo mejor. Que sea una profesional, como siempre soñó cuando terminó su secundario. Tenía proyectado. Porque esa noche era como la última noche de boliche. Digamos, porque después iban a empezar a estudiar. Y todo eso. Y la arruinó todo. La arruinó todo él. Todo. Yo sé que ella tiene sus días ahora. Y nosotros estamos para apoyarla, apuntalarla. Pero la arruinó la vida. Ese animal, no es un animal, es un monstruo. La arruinó la vida, mi hija. Yo no sé qué tipo de familia tiene él. Que lo acobija y lo tiene ahí. No sé qué madre tiene. ¿Cómo puede tener una cosa así dentro de su casa? La arruinó la vida, Lucía. Esperemos entonces que se haga justicia, que todo llegue, que la justicia en algún momento llegue. Esperemos que pronto, que no sigan dilatando esta situación, que Lucía pueda estar un poco más tranquila, que encuentre lo que está buscando, que pueda seguir estudiando, que pueda subir. No podemos decir que va a seguir una vida totalmente normal como la que tenía, pero al menos que lo pueda intentar y que consigue la ayuda que está necesitando hoy por hoy. Muchísimas gracias por haber estado acá. Yo sé lo difícil que es para ustedes contar toda esta situación, así que se lo agradezco muchísimo que hayan decidido venir y contar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lea. Muchísimas gracias por darnos el lugar.